¿Cómo te llamas? Yo le llamo Betty. ¿Betty? Beatriz, pero me dicen Betty. ¿Y qué vas a hacer, Betty? Vamos a hacer... ¿Dónde es Betty y yo? Sí. ¡La agarró Betty y no me dejó saludar! Una vez que agarro yo, siempre agarra él. ¿Cómo estás? ¿Bien? Soy Juanito. Sí, ya sé. Larga, larga, larga. Todas las chicas de Catamarca te mandan besos, Juanito. Sí, la mujer común, Catamarca. Es que es rápido, ¿eh? Vamos a hacer unas exquisitas empanadas de char. Marco, ¿le ve la cebollita que se empezó a saltear, que la terminamos con el charque acá? Gracias, querido. Es un laburo de equipo este, ¿eh? Sí. Quieren saltear las cebollas, chicos. Claro, aquí también hay que saltear las cebollas, ponerle el charque seco que ya mostramos cómo se ha salteado. Como el proceso de cualquier empanada, pero en este caso... Claro, es el charque. ¿Se calentará ahí o lo metemos arriba de las brazos? A ver, acá tenemos la cebolla allá. Ahí va apareciendo. A ver, ¿cómo va? Ah, ¿cómo levanta esto? Sí. Hace calor, chicos. Acuérdense. Acá tienes grasa y cebollas. Grasa y cebollas. Les aclaro que esto no tiene sal, chicos. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué no tiene sal? Por la sal del charque. Porque el charque ya tiene sal. Más allá que hay que hidratarlo con un poquito de agua, agua caliente, para que salga un poco la sal. Pero, mientras tanto, no tenés que ponerle mucha sal. Ah, importante. Porque va a salir salada la comida. No le ponemos nada de salto. Nada de salto. ¿Nos gasten unas dos o tres cebollitas? Sí. Perfecto. Si vemos que no calienta, vamos directo arriba de las brasas. Somos cocineros argenteros y nos adaptamos a todos. Claro, estamos en la junta, chicos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Acá abajo se está haciendo el cabrito a los dos fuegos. Ahora sí. Aprovechamos el fuego a los chicos del cabrito. Ahora sí. Ahora le ponemos el charque. Que está hidratado. Sí, ¿qué es el charque de los chicos de la isla larga? Mira de dónde viene el charque. ¿Isla larga? No, espera, ¿el chico de dónde viene la larga? Isla larga es en el otro cañón del departamento de Ambato. O sea, son vecinos nuestros los chicos. Bien, pero ¿es otro departamento? Claro, no, es del departamento de Ambato. Ah, bien, 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 bien. Somos vecinos, o sea, es el departamento y son localidades. La nuestra es la junta y ellos son la isla larga donde hacen el festival del charque. ¿Ustedes son de ellos? No, nosotros somos de las juntas. Ah, sí. ¿No tengo? Soy de la junta, soy de la junta, chicos. Por favor, apláudanme. Aplausos por la junta, por favor. Y todo su carácter. No, no soy bravo, ¿no? No, no soy bravo. ¿Mandas vos, no, en tu casa? Mando yo. Ah, bueno, clarísimo. Sí, y los saltos también, que hay que mandar el saludo a la gente que nos está viendo. Ah, no, los saltos están mucho más lejos. Ah, mucho más lejos. Le mandamos un beso para que nos están viendo este momento. Un beso a la gente de los saltos. Un beso a todo el mundo, a todo el mundo, a toda Catamarca, a las juntas, a todo el país. Pero vos, a todo el país, pero vos sos de las juntas. Obvio. Ahí está, eso quedó claro, ¿no? Porque pensás que estoy acá, gracias a nuestro intendente que me ha traído. Muy bien, muy bien. Un aplauso para el intendente que está allá. Exactamente. Allá está, mirá. Nos brindó a todas las juntas, mirá. Y toda la producción allá, que están las chicas. Tenemos que agradecer a todos. La verdad es que agradecer a mucha gente porque armar un programa acá es toda una movida y estuvo buenísimo como estuvieron todos a full para hacerlo. Y estamos trabajando a la par, ¿viste? ¿Estamos bien con esto? Ya le digo. Ya le digo. Nos vamos. Ahora vos ayudas a llevar. Vos te llamas porque nos metes a todos. Sí, porque yo quería que ligue, digo. Aparte hace mucho calor. Ahí va. Está haciendo calorcito, ¿eh? Sí, sí. Me parece especial. Bueno, pues, nos sentimos como el living de nuestra casa. Bueno. Pero mirá lo que es este. Mirá qué living que tenemos hoy, ¿eh? Gracias, querido. Ahora vamos a condimentar. Bien. Chicos, acá tenemos los condimentos. A ver. Este es el ají picante, que es nuestro ají picante. ¿Qué es la mala palabra? No sé si ustedes escucharon. Sí, sí, sí. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Este es el que probamos recién que estaba... Este está seco. No sé. Yo creo que este es mucho más picante. Pero no parece ese canchero. No, yo te lo paso, ¿eh? ¿Pasa? Bueno, perfecto. Bueno, bonito. Es muy aromático. Es muy sabroso. Bueno, ponemos el ají. Está bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo es amarillo? Bueno, acá ustedes ven... ¿Qué es esto? Comino. Comino en grano. ¿Cómo utilizan comino acá, eh? Sí, es lo mejor. Porque les importa mucho, Juan. Porque les importa mucho. Entonces tenemos acá el mortero, que ya está molido el comino. Ah, ¿lo estuviste moliendo? Sí, lo estuvimos moliendo. Muy previamente, para que no... Esto pasa ahí. Exactamente. Bien. Esto pasa acá. Y se lo mueve bien. Y lo molemos bien. ¿Cuánto de comino le pones a la... Y ahora... Y poner, ¿no? Les aclaro, chicos, que yo no soy chef. Pero cocino con el corazón. Pero es lo que más importa. Sí, bueno, más importante. Eso es lo que importa. ¿Sí? Me encanta esto, ¿eh? Bueno, ahora ponemos el comino. A nosotros nos encanta el comino. ¿Les gusta el comino? Nos encanta y nos importa. Bueno. Insiste con el chiste, ¿eh? Me parece bien. Cuéntanos cómo se vive en la junta. ¿Cómo lo pone bien? Que la junta se vive como un rey, chicos. Como un rey. Sí. Sí. Es que es un paraíso. Es una paz. Nosotros veníamos ahí entre... Por el camino encima... Chicos, ponemos el pimentón. Ponga, ponga, ponga. Porque es que le da el color... Ponga, 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 ponga. Ponete el pimentón. A la empanada. Estaba contando que veníamos por los caminos. ¿Vieron? Hermoso. Es increíble. Ustedes vieron el paisaje que tenemos, las montañas. Yo creo que no lo tiene nadie. Pero aparte querés frenar en todos lados para quedarte a contemplar, ¿viste? Y siempre te falta lo mejor. Siempre te falta lo mejor. Sí, sí, sí. ¿Viste lo que es? Y lo que debe ser en verano con los ríos, ¿no? No tengo. Tiene que ser agua, full. Bien. Bueno, ahora ya terminamos acá. Condimentamos. Y ahora picamos la papa. Comilo. ¿Qué molina? ¿Ustedes ven una papa que está con cáscara? Sí. Bueno, de acuerdo a mi abuela, me enseñó que la papa tiene que ir con cáscara hervida. Para que no se llene de agua, ¿verdad? Sí, porque dice que en la cáscara está el sabor, está toda la escena. Tiene nutrientes también. Tiene nutrientes. Entonces la papa está hervida, ¿ve? Entonces después la pelamos y ya está acá la papa picada. Entonces sí, llevamos acá la papa. ¿Tan buena cesta, no, Marco? Está medio grande picada, pero bueno, mejor, así se la nota. ¿Sí? ¿Dónde te metís? Me fui a un bato. Estaba en un bato, Juanito. Bueno, seguimos. Esto es solo mezclar, ¿eh? Solo mezclar, solo mezclar. Sí, sí. Estamos utilizando la sartén. Mezclamos, mezclamos. Ya me quedó el picantito, ¿eh? Androba. Quedó el picantito. Te fuiste a refrescar un poquito, ¿no? Está bien. Ya está. Entonces por acá tenemos un poquito de cebolla de verdeo. Está por acá. En crudo, ¿verde? Claro. En crudo la cebolla de verdeo para que tenga sabor la empanada, chicos. Cortá bien, bien, bien chiquito. Bien. Me encanta esta cosa. Ahí está, ¿ves? Mucha cebolla. Me gustan las empanadas que tienen mucho. No hemos comido dos manadas. Cata marquinos. Son las noches de acá. Opa, no, acá nos metimos. De charqui no comimos, pero... Acá nos metimos en un lío. Acá nos metimos en un lío. No digamos que son las mejores porque no se está viendo salta, no se está viendo tucumán. Bueno, pero las empanadas con teña, no, no. No, son muy ricas, son ricas, son ricas, son ricas. Hay que disfrutar de todos los lugares y de todas sus empanadas. Vamos con el huevo y no sé si ustedes notan el huevo. Mirá. A ver, a la cámara que pide el huevo. Mirá lo que es la yema. Impresionante. Estas son de mis gallinas, y gallineros, huevos caseros. ¿Tenés huerta también? Tengo... Ahí está. Mirá, se está esperando de... Mirá. Mirá lo que es el color de huevo. ¿Y el huevo último? Sí. Ya, o sea, al momento de empezar a armar, de empanada, le ponemos el huevo y empezamos a armar. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que tener? Eh, las tapas de empanada. Las tapas, las tapas. Vamos a contarnos por lo menos los ingredientes de esa masa, ¿verdad? Sí. Es una masa muy, muy fácil de hacer. A ver. Chicos, les comento que yo tengo negocio acá en la junta. ¿Puedo promocionar mi negocio? Sí, pero claro, claro, claro. ¿Qué te ha hecho en el restaurante? Sí, tengo un restaurante. Después les invito a comer empanadas, triotas, rechar, quichas, tamales, todo. Mirá que somos muchos, ¿eh? No importa. No te arrepentís. ¿No sabés que a dónde come uno come el 10? Eh, pero no sé. ¿Y a dónde come el bonito come 25? Bueno. Bonito come mucho. Come mucho. Bueno. Por eso es que están altos. Empanada de charqui, señores. Bueno. Bueno, tenemos acá. ¿Cómo se llama tu negocio? Caco. Caco Bar. Pero no malinterpreten el nombre. No, no, no. Está que estamos invitados. Bar Comedor Caco. Gran. Bar Comedor Caco en las juntas ambas. O sea, que uno viene acá a tomar, que viene a San Florrán. Tenemos cuántos kilómetros. 50 kilómetros. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Hace un camino. Bien. La masa ya la tomaste. La masa ya la tenemos hecha. Acá tenemos un bollito, como hacían las abuelas antes, porque antes no había máquinas, no había nada, ¿no? Así que todavía hay que hacer a mano. ¿Qué siente con grasa? Esta masa es harina, grasa, agua fría y sal. Bien. Me gustó la aclaración porque hay muchas masas que se hacen con agua caliente. O sea, agua fría. Nada lleva calientes, agua fría, masa. ¿Grasa de qué? ¿De vaca, de cerdo? De vaca. De vaca. Yo sé que seguramente vos lo haces a ojo, pero a prox, si tenés una idea, por kilo de harina, ¿cuánto le pones de...? Claro, me mataste, porque te estoy diciendo que no soy cheta. O sea, que no mido nada, no mido nada, ¿no? Está muy bien. Sí, o sea, todo a cálculo. 100, 200 gramos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a proceder a oflar, que no sé si tienen por ahí para que... Acá está. Acá vamos con el palote. Bien. Por roberte conmigo. Muy peligrosa con ese palote en la mano. Esto le recomiendo a todas las mujeres. ¿Correste alguno o otro? ¿Por el palote? No, por favor, no es para tanto. No te los queremos espantar, ¿eh? No es para tanto. Ahí está. Vete, vamos, vamos. Ahí está, empezamos a oflar. Sí. Miren lo que es. Súper, súper relajada la mano. Ay, hermosa. ¿Sabe? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? Sí, Júper, no. Escuchame, estoy en la punta. Estoy en mi pueblo, a donde nací, a donde me crié y a donde tengo todo. Tragilidad. Tengo mis acetos, tengo todo. Tengo mis hijos, tengo mi marido, tengo dos. ¿Dos? Saludos a Camila y a Facundo, que nos están viendo. ¿Y a tu marido no le manda saludos, no? Sí, también, ¿por qué no? ¿Cómo le llamas? Después me dijiste que le mande a mis hijos. ¿Cómo le llama tu marido? César. Saludos, César. No me agustes. No me agustes. No, no. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Aplausos, Júper, Juan! Vamos a usar el lindo, la estamos pasando en la junta. Sí, ¿cómo nos van a pasar el lindo, cómo nos van a pasar el lindo, chicos? Tenemos el festival del membrillo, que acá está faltando algo muy importante. Dígalo, hay unos membrillos acá en la junta específica del festival. Que no nos dejaron hacer la demostración del dulce mentira. ¡No nos dejaron! ¡No nos dejaron! ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, ¿sabés lo que ocurre? No, no, está bien. Yo te quiero contar algo. Nosotros lo que buscamos siempre... Lo que pasa es que no tenemos el fruto ahora. Déjame que te cuente, justamente. Por eso. Está bien. Siempre lo que buscamos es mostrar lo que está en época. ¿Viste cómo estamos ahora hinchando con el tema del tomate? Sí. No, consumimos tomate. Consumí en febrero, marzo, cuando esté en el momento justo. Lo mismo nos pasa con el dulce de época. No, está bien, chicos. Disculpen. Esta es la mejor excusa para volver cuando está en Membrillo a tu punto. Tienen que venir en pleno febrero, en marzo, cuando es el festival. Ahí está la invitación. ¿Cómo es el festival? El festival del Membrillo. Bien. El febrero en las juntas. Tradicional en las juntas, chicos. Perfecto. Yo lo he probado en Membrillo. Uno de los mejores festivales que creo que ya está la programación. Me contaron por este próximo enero. No la conozco, pero bueno. Así que ya están invitados. Nos encantaría venir. Escúchame. Y aparte del festival de Membrillo, ¿hay algún otro? Se está pegando porque hay mucho sol, chicos. Exactamente. Hay mucho sol. Exactamente, ya tenemos acá. Vamos a armar, ¿te parece? Sí, a mí. Se lo voy a tapar igual. Se armó, se armó, se armó. Armando Matanero. Mientras vos vas armando, yo voy a hacer unos agradecimientos que siempre es muy importante agradecerte. A la Municipalidad de las Juntas y las Piedras Blancas. Un agradecimiento gigantesco, la verdad. A todos los empleados municipales y por supuesto al pueblo en general. Son 600 habitantes y nos están tratando de forma increíble. Que nos ayudaron a poder armar todo esto. Y a poder difundir todo lo que se está haciendo en este lugar para toda la Argentina. Muchísimas, muchísimas gracias. Si tiene un pueblo y no hubo aplauso. Todo el pueblo está. 600 personas acá. Qué bien. Mirá, tenemos gente de Mar del Plata. Ahora ponemos el huevo. Tenemos gente de la plata también. De Mar del Plata vinieron, ¿eh? ¿Te vinieron a ver a vos? Me vinieron a ver a mí, seguro. Qué bien, qué bien, chicos. ¿Sabés a quién tenemos que agradecerle mucho? Seguramente vos también la conocés. A Guadalupe Segura. Sí, Guadalupe, una grande allá. Una producción infernal. Impresionante. Muchas gracias, Guadalupe. Pero si estás acá o estás allá. Este, pero estás. Ahora vamos a empezar a armar. Vamos a empezar a armar. Sí, nos van a sacar. Nos van a sacar. ¿Qué? ¿Qué tirano? ¿Sí? Sí, vi que le hiciste los piquitos en las puntas para que se te sostenga bien. Bueno, acá estamos armando. ¿Ven, chicos? Acá estamos armando y hacemos el repugio que es el tradicional nuestro. Mirá la mano. Esta, 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 esta van, la lorna van fritas. ¿Cómo va? ¿Pero cómo, 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 cómo? Fritas. Fritas en grasa. ¡Oh! ¡Con riqueza! Sí, sí, sí. Una bomba para mí. ¿Quieres armarte otra? Bueno, como estás en la junta, podés hacerlo, ¿no? Van fritas en grasa, ¿eh? Sí, fritas en grasa, chicos. Vamos a comer de esta, Marquito. Marquito. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo anda, Marquito? No sé dónde quedó el micrófono, pero bueno. Sí, Marquito, no me cajiste una cuchara. ¡No pegó la mula! Marco. Es gravísimo, ¿no? Es brava, ¿no? Es brava. Está bien. Estuvo al trote de un corazón gigante. Déjeme mandar un saludo a todos mis familias que están en Buenos Aires, que están mirando. Si no te dejamos unos fracos de empanones. Mande, mande, mande. Bien, bueno, ya está. Para todas mis familias que están en Buenos Aires, que están mirando. Para mi amor. Para Marque, a todos. A todos, a todos. Ahí está. Ahí tenés dos empanadas. Dos empanadas teníamos en la junta. Demasiado. Dos empanadas. Hay muchas, hay muchas. Aparte que ya tenemos algo armado por ahí, así que ya está, chicos, para que puedan probar. Te parece que, con que, la hoa afuera.